¡Suscríbete! 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 ¡Qué horrible eso! ¡Horrible! ¿Cuánto tiempo fue lo máximo que tuviste sin luz? Y toda una noche casi ¡Nada! ¿En serio? ¿Y ahí cómo le combatiste? A este le encaja a este Y nada, en la oscuridad nomás ¿En la oscuridad? Solamente, me lo queda otra Vivo con mi señora y con mi hijo ¿Ah, él y tu hijo? Sí ¿Y salieron a mirar nomás? ¿O tu señora te dijo no salí sin el chico? No, venimos a pagar las cuentas Eso es todo mentira Encima tenés que ir a pagar la cuenta Encima que no te deja salir solo Tenés que ir a pagar la cuenta Y vos ahora cuando llegabas a tu casa tenés que decirle Estuvimos con papá, no miramos nada No miramos nada ¿Eh? No pues No se te entiende una mierda ¿Sabes? ¿No le dejas salir más este? Está castigado ahora tiene que ir a pagar la cuenta ¿Así que todo pagaste? Sí, así es ¿Y quedaste cero quedaste? Cero quedamos ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿A remar? ¿A remar? ¿A remar con una cucharita? Exactamente ¿A remar? ¿Y este tiene que ir a la escuela encima? Sí, tiene que ir a la escuela encima Estamos preocupados ¿Por qué? Porque los jóvenes Nuestros jóvenes Cada vez hablan peor No, no, no ¿Qué? ¿Sí? ¿Este programa nosotros solemos mirar siempre? No, rajá acá Chau ¿Vos les soleás hacer la entrevista al viejito ese? ¿Que tiene un perrito? Ah, al... Sí, al que tiene un perrito osito Ese Vamos, ahí está osito Por fin Guarda que no me muerda No ¿Vale? Osito Ahí está, el otro lado ¿Vale? Osito, vení Te va, hermano, osito, no te quiere No te hace caso Te dije la otra vez No te hace caso, osito ¿No quieres que hable con nadie? Bueno, nuevo Chau Chau Ese tiene muchos fanáticos Este se ve por YouTube también Ah, mirá Tiene como no sé cuántas visitas Ah... Sí, solemos ver nosotros ese Como veinte mil visitas Mirá ¿Y qué te parece el programa? Para el programa Sí No, rajá acá, chau ¿Cómo le pelean al corte de luz? ¿No había mosquitos ese día? ¿Se fueron a dónde? ¿Se fueron al patio o qué? No, muchos mosquitos ahí ¿Muchos mosquitos ahí? Sí, salimos al patio Meta dengue no más Meta dengue ¿A descacharrizarse? ¿Eh? Exactamente ¿Y qué? ¿Le ponen una espiral? No, no No, no Una toallita no más Una toallita no más Chau Y rajá acá ni te acerques con el calor que hace Y rajá acá ni te acerques con el calor que hace Tengo que ir a buscar a un maguito que trabaja acá en el piso ¿A vos te vas a chupar? ¿En el piso? Sí ¿Pero el piso queda para allá? Sí, por eso te hace un tiempo Te hace un tiempo ¿A andarle y pasar tu piso? A las 10 recién salí ¿A las 10? ¿Y cómo hace tiempo? Caminando Caminando ¿Caminá? Sí ¿Hasta las 10 te vas? ¿Ya hasta la punta y volvés o qué? No, pues sí Acá por lo menos 35 minutos me va a demorar Así que Caminando, caminando, caminando ¿Solo no más? Sí ¿Y qué música estás escuchando? ¿Eh? Madonna ¿Madonna? ¿Y sabéis tararear algo o no? No, porque no soy inglés ¿No sabe inglés? Pero tarareale así, decidile no más Si no me quieres que borra ¿Y el hombre no está gritando? ¿No está como popular o no? ¿Ya solo? No, no, no ¿Nada? ¿Madonna? ¿Estuvo Madonna? No, no, no ¿Y qué más? Eh... Rock Internacional Me gustan Mi gran favorita es Meeting Park Este... Evanesini Y no, es variado, es variado ¿Por dónde caminas? ¿Solo por el centro o por otro lugar? No, por acá lo más Pues también puedo decir la costanera ¿Vos la costanera? Sí Y le metes, no le da bola a nadie Ni te saluda ni vos le metes Madonna, ¿no? ¡Sales! 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 No, nada que ver ¿Nada que ver? Che, ¿y cómo es el tema con la chivita acá? Con la mosquita Ah, no, me tengo que recortar ¿Tenés que recortar? ¿Por qué te dejaste eso? Este es un rellondo, mirá ¿Salió nomás? Salió prendido rápido, sí Me gustó nomás ¿Brotó el... La... La... ¿Brotó la barba, decido? Sí Sí Así que Madonna Y tenés que esperarte a las 10 Y de ahí, ¿qué planes tienen? O... ¿Se juntan a charlar, no? No, 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 no Estaban por ir al... 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 Ah, los corzos barriales Sí Ya te fuiste, ¿ya? Alguna vez Sí, yo me fui y me fui a conocer el barrio de Quintana Y... Cuando... Al barrio de Quintana Sí Así que le metes la caminante tipo Foreganzo Este tipo Foreganzo Así que... Corre, 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 corre Corazón ¿Eh? Sí Le metes, le metes, le metes, le metes Y ahí... Te va a buscar al piso y ahí caminan hasta... Hasta el Pío 10 Sí Y ahí vuelven caminando y siguen caminando, nunca paran Bueno, gracias Sí, la chica, ¿no me han latinado a la chica? No, por ahora sí, soltero ¡Sí! ¡Vaya! Soltero, ¿no? Soltero No tengo mi combumino No La chica Ah, te lo guste, te lo guste Ah, bueno Listo, chau Esto es bebida, ¿eh? Epa Este le encaja a este Le encaja a este Sí, sí, sí ¡Esta se pide, hermano! ¡Esta se pide, hermano! Ya se te entiende una mierda, ¿sabes? ¿Ustedes qué parentesco tiene o con novio o algo? Hermano ¿Hermano? ¿Quién es algo, no? ¿Para qué? ¿Factorita? ¿Calle Corrientes? Ah, bueno Ah, bueno ¿Eh? Saludos ¿Tú eres en el Mirá Programa, o no? No, acá, acá, chau No, no somos de acá, por eso ¿De dónde son? De Curuzú ¿De Curuzú? Pero parecés de Puerto Rico, por ahí No, es que es mentiroso ¿En serio? El look El look Tienes una onda Centro Latinoamericano, por ahí Eso es todo mentira ¿Eh? Capaz Capaz nomás Este tiene una onda de actor mexicano ¿Te felicito? ¿Alguna novela tiene que hacer este? El Galán El Galán, exactamente La aplaudidora La aplaudidora Exactamente La aplaudidora Che, algún grupo de música, algo que te gusta O no son mucho de la música ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y este? Este es un re rondo ¿De todo escucho? ¿De todo no va a escuchar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Cumbia? ¿Cumbia? ¿Rock? ¿Va saltando de género en género? ¿El rock? La renga ¿El rock? La renga ¿Tienes novia o no? No Ando buscando Yo épica Flor va de flor en flor En flor en flor Ando buscando acá en Corrientes Ando buscando Bueno, saludos a Curuzú en 12 Saludos, gracias amigo Chao, chao Avisamos en pantalla de la novela Vale Tienes que llamarme a mí Para que filme Para que filme por lo menos O de extra Por ahí enganche un currito yo también Listo Chao, amigos Buenas noches, bueno en este nuevo programa vamos a arrancar con los personajes de Calle Corrientes Bueno, hoy le tenemos al Daddy Yankee Correntino que está aquí a mi derecha ¿Cómo andas? ¿Cómo andas ahí Yankee? ¿Cómo estás botadito? ¿Todo bien? Muchas gracias por seguirme en tu programa Eh... Ante todo... Gracias por... De corazón... Decidme acá ¿En la calle que es Solevero? Hay... 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 Hay muchas peleas, Solevero, ¿no? Eso si, mirá a ella como arrancaste te digo, si antes en mi barrio, como siempre había peleas, Si era por... Si era por una cosa... Se arrancaban 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 Si era por plata, si era por mujeres... Por mujeres Por lo que sea... Te peleaban siempre ¿Y vos te peleaste alguna vez por mujer? No Por alguna mujer No Nunca ¿Por macho ASP? ¡Si! ¡Es mala! ¿Te sobran a vos que la mujer es...? ¿O no sos celosa? No sos celosa tampoco No, no No, no Nunca fui celoso tampoco Hasta ahora No, no No soy violento, no soy nada No, no Pero antes... Se peleaban siempre, viste Al lado de mi casa así... ¿Qué opinabas el correntino este que trajo la medalla? ¿El chocho? La pelea que no tiene nada que ver pero... No... Eso nomás es... Tipo como... Práctica nomás... Que... Si a él le gusta... Todo bien... Pero... Muchos ya no tienen que hacer eso ya porque... Ya muy violento ya pero... Es que el más... El más se fue... Para presentar a nuestro país... Claro... A la corriente... Argentina... Y bueno... Me gusta la actitud de él... Pero... No... Que haga... Que no haga mucho de eso porque... Por ahí con el tiempo... Dej de laéticamente... Dej de el ruk grande... No le da ame de una patada al mujer... No... No le a ame de una patada a la mujer... ¿La dejas medio muerta pues? ¿La dejas medio muerta? Sí... ¿No la violencia de género? No. Porque en el mundo pasan muchas cosas, pues hay muerte y droga, hay niños que no comen, y gente que... ¿Tú como artistas haces algo solidario por ahí? ¿Te gusta ayudar a la gente? Sí, me gusta ayudarle por lo menos. Me conoce el lugar, el sitio. Sí, gente que te dice por la calle, pero ahí está re loco ese. No tiene una pinta de pelo tuyo, chabón. Está re loco. No, yo abogido solo y sigo mi vida, no lo escucho tampoco. Ahora que estoy en Don Pedro, me preguntan, vos siempre antes estuviste ahí en Megatones, siempre estuviste, ¿qué pasó? ¿Y en qué parte estaba ahí en Megatones? Viste donde estaba... para mí. Sí, ya sé que queda por ahí. Para nada, ahí tuve. ¿Pero en qué parte? ¿Era vendedor? ¿Era administrativo? ¿Era el gerente? ¿Era dueño? No, el gerente. No, el gerente. No, no sé qué, es mentiroso. ¿En serio? ¿Gerente de ventas? Sí, de vento. ¿De ventas? Ah, uno era el gerente de ventas. Pero bailaba ahí nomás, tío. Ah, bailaba ahí. Sí, ese fue mi objetivo. Y ahí lo... ahí tenés mi público que siempre... ¿Lo bailaba en la vidriera o no? No, bailaba muy bien. ¿Lo bailaba ahí en la puerta de...? Sí, ahí nomás. Ah, en la puerta. Sí, en la puerta y ahí me ponía música. ¿Después te cambiaste de local? Ahora me he cambiado de local porque la gente necesitaba... ¿Parcimiento, diversión? Diversión. Necesitaba... Ahora, donde estoy yo, don Pedro, necesitaba... Ah, ahora entiendo. Sí, necesitaba un bailarín. Ahora entiendo, estaba ahí. Y vos sos Antonio en realidad. Antonio. ¿Qué le decías a la gente que te conocía de antes y te dices Antonio? ¿Que te daba de Yankee o lo mismo te daba que de Antonio? No, me dicen ahora armado de Yankee, así como me conocen ahora y le gustan. ¿Le gusta? Sí. O sea, vos te mimetizaste que sos Yankee, correntino y de ahí no te mueves más. No. Ahí me quedo. ¿De ahí te quedas? Ahí me quedo. Ahí me quedo. Ahí me quedo. Así era. El ente de Benz. Ahí me quedo. Ahí me quedo. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Ahí me quedo. Ahí me quedo. ¿Qué más te gustaría agregar o decirle al público? Es bueno que escuchen la música, que es lo más lindo de la vida. Tiene fe en Dios y en toda la gente. Obviamente, cuidarse también es lo más importante de la vida. Porque algunos nunca se cuidan. ¿Y vos haces deporte o algo? Hago deporte, también hago fútbol, hago básquet. Siempre cuando estuve en Estados Unidos hice básquet. Estuve con los jugadores esos que hacen, viste, en la NBA. Ah, con la NBA, con Tinoidly, capaz, viste. También tú. ¿También? Nah, no sé qué, mentiroso. ¿En serio? ¿Y otros personajes así de corriente que vos sueles conocer o ver por ahí? ¿Alguno? Hay uno que te gritó, no sé. ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Con quién? ¿Con el que baila ahí, Dave Yankee? Nah, Alejandro, porque él le cae patada. ¿Qué plan le ha robado? ¿Sabes si le castigaste? ¿Te quieren mandar al frente? ¿Quién es ese? Ahí le estás jodiendo a toda la gente. ¿Le estás jodiendo? ¿Le quiere plata o qué? Y salta, salta. Y le da plata, plata. Están hinchando la bola todos los días. ¿Y vos tenés que hacer una pirueta también para que te dé plata? ¿Y ese Dave Yankee? ¿Van a dar un perrito también por ahí alguno? Eh, y ese siempre dice, morderle, morderle. Morderle, morderle. Vamos, ahí está Osito. Por fin. Guarda que no me muerda. Morderle, morderle. ¿Eh? Osito. Pero no. No, siempre así. ¿Te dice? Sí. Yo le hice varias notas a ese. ¿Quién pelea conmigo, pues? No, pues yo no soy tu categoría. Eh, no, pero... Parece que no te quiere mucho. No. Tienes media, seguro. No era, eh, él contra mí, no era la actitud. No, no había que... No, no. Bueno, vos seguís bailando, ¿no? Yo sigo mi vida como cualquier persona. Ah, y uno que hace yoga, no sé qué. Así no lo encontré nunca. Ah, sí, sí. Yo también. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Y ese cuando yo estuve bailando siempre... Eh... ¿Mostraron ahí a ver cómo es que hace? Así, como viste con los pies. Ah, así hace, tipo yoga. Tipo como yoga. Tipo como yoga. Y qué habla, dice algo. Ah, sí, dice cosas así, le muestra a la gente. Y a mí me sacan mi público, porque yo le... Ah, te saca que hay una competencia, ¿eh? Eh, tipo como una competencia, tío. No, pero yo... Sí, para tentar todo eso. No, yo defiendo a mi público, tío. Claro. De todo corazón, el aplauso del público, sí. Sí, ese es mi público a... A morir. Sí. Y bueno... No, pero, bueno... Yo no me voy a poner eso tampoco, pero cada uno tiene... Cada uno tiene su sector, digamos. Eso, exacto. Él es yoga y vos sos bailarín. Exactamente. Claro, vos está en la música, él está en... En otra cosa. En otra cosa, digamos. No, pero yo lo paso bien con mi público, ¿eh? Para todo el público acá, presente, y para toda la gente que está ahí. Allí, pedí un aplauso ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y de qué barrio sos? Ah, yo soy de la Quilmen, y cerca de... Ahí estoy cerca de... ¿Cuándo era? Ahí estoy. Ahí va, ahí vení, te va al trabajo todos los días. Eh, trabajo, sí, salgo... ¿Te va a la escuela también? A la escuela, también. A la hora libre también, siempre estoy... A veces me voy a visitar a mis tíos, a mis tías. ¿Están hinchando la bola todos los días? ¿Y firmar autógrafos? ¿Te sacan fotos? Sí, me sacan fotos, sí, me sacan fotos. Si eres fotogénica... Si eres fotogénica... Esta vez no te me quiso... ¿Están hinchando la bola todos los días? ¿Me piden mi autógrafo? ¿O sí? ¿Y qué le pones hoy? ¿Te piden algo que pongan, eh? Eh, o me piden también, así... Por ejemplo, me dicen también tu número de teléfono... Así como esto, como me peden siempre... Claro. Sí, a ellos me... Le doy siempre, o ellos también me dan su número... Sí, ¿ya están a darlo? No, así que, ¿qué cosa cuando hay evento? Ahora tengo cantidad de amigos que me invitan así para allá... Un cumpleaños, un quince, todo eso. No, raja, acá, chau. A un casamiento también. Casamiento aproveché mucho también, eh, quince años también. Y bueno, ahí le podés decir a la gente que si quiere comunicar con vos, le podés dejar tu teléfono. Claro. Bueno, para el que quieran, el que ya me conoce, le voy a dejar después mi número. Dale, sí, métele para adelante. Pide, sacá en... ¿En el bolsillo de tenés? Sí, siempre tengo. Pero tenés que acordarte vos. No, yo siempre tengo... Tenés agendado vos. Por la mano tengo. ¿Tenés que tener memoria? Sí, pues... Pide, sacá en... O si no, bien, te encuentran acá. Pide, sacá en... Pide, sacá en... ¿Tenés ahí escondido ahí? Acá tengo sitio. Ah, tenés un celular de alta gama, eh. ¿Viste? Le voy a dejar un numerito que quiere... Para contratarme. Termina en... Termina en... Termina en... Tres, siete, nueve... Cuarenta y cinco, cincuenta y tres... Treinta y uno... Dieciséis, cincuenta y nada. Para el llano de corotino, para la contratación, para la cumpleaña, casamiento... Poné abajo ahí el número tuyo para que te quieran contratar. No, rajá, acá, chau. Te vimos en la Expo Tuni bailando también. Ah, sí. Te sacamos en el programa. Ah, sí, también, te agradezco también. Tenía una campaña roja, un buzo azul. Sí, ahora voy a estar en la Expo Tuni en septiembre. Ya estamos levantando... ¿En todos los eventos entonces? Sí, voy a estar en el evento también en la Expo Tuni. Que arrancamos en septiembre, después de hoy... ¿Te llaman o vos te vas a meter nomás? No, me llaman ellos. Nah, no sé qué, mentiroso. ¿En serio? ¿Me llaman? Me llaman, sí. Eh, eso después voy a estar en septiembre ahí... Yo todo el día estoy en todos los eventos... Luis Miguel viene ahora. ¿Te vas a ir ahí o no? ¿O no te gusta saber? Vamos a ver si tenemos tiempo o vamos ahí. ¿Vos hay competencia ahí de... Vamos a ver, vamos a ver. Músico a músico, digamos. Músico a músico, viste. Bailarín con chamos. Este va a sacar muchas mujeres, eh. Oh, o sea... Pero no, vamos... Pero vos le podés competir ahí palmo a palmo. Eh, contra puente, contra puente. ¿Cara, contra cara? Contra cara. Eh, sí, pues. Como el tipo, viste, como los vaciadores que se enfrentan y... O sea, con las puñas. No, sí, no, no. Esperemos entonces. Eso se está por verse, ¿no? Eso se está por verse. Eso va a estar bueno, ¿no? Sí, estaría bueno. Muy bueno. ¿Y algún tema de él sabe o no? ¿Te gusta, no? De Luis Miguel. Más o menos. Más o menos. Cada uno tiene su gusto, como siempre digo yo, hermano, este... Lo que le gusta la música romántica, entonces... Pero... ¿Y los guachiturros también tienen un paso medio similar al tuyo? Más o menos. No me gusta mucho, pero... ¿Te gusta más o menos? Ah, en las de Portuny también había unas... Unas minas ahí que bailaban y te hacían competencias vos. Sí, también había. No sé si eran promotoras o ahí del público. Ah, no, son promotoras, son mis amigas también, que ellas me decían siempre... En cada auto que yo estaba, bailaba siempre con ellas. Chicas, me sacaban fotos. ¿Te subías una camioneta también, bailaba? Sí, me sacaban fotos con ellas. Sí, ellas me conocen siempre cuando me iba. En todas las de Portuny me iba, cada vez que volviste me iba. En Paso de la Patria, Salada, San Cormes, Santo Tomé, en todos los lugares. En todo el interior. En todos lados de acá la ciudad. Ahí está a ti también, me fui. Ahí está a ti también. Sí. ¿Y ahí te fuiste a él a la Virgen? Sí, ahí también hubo Portuny. Sí, después hubo también en Chaco, me fui también. ¿Hasta el Chaco te fuiste? Sí, hasta el Chaco también. ¿Todo a la Virgen? A la Virgen, sí. En Charata, después en Zaspeña, Villa Ángela, me iba a todos lados. ¿Por todos lados ando viste? Sí. En la Virgen, claro. También acá en Benito Díaz, también se hizo acá en la Cotana Azul. Y vos mirá ahí algunos videos de Yankee, miráte para saber el baile, los pasos. No, yo ya platico solo, hermano. ¿Solo? Solo. ¿Y la vestimenta, quién te asesora en la vestimenta? Bien presentable. Yo nomás. ¿Vos nomás? Yo. Yo represento a mí mismo, nomás, de mío. ¿Vos sos tu propia empresa? Sí, mi empresa. ¿Y cómo te corta el pelo todo vos? ¿Le decía al peluquero que cortaba así? Sí, tengo mi peluquero que siempre me corta re bien. Muy, bueno, estaba lindo, bien presentado. Bien presentado, claro. Me gusta siempre darme bien, me estime bien. Así que, bueno. ¿La perra esta de Argentina? ¿Te gustan? Sí. Sí, está buena. Se ve que original, original. Está bien bordado. Sí, yo también tengo, porque yo siempre fui deportista, me gusta mucho el deporte, por eso me gusta la camiseta argentina. ¿La camiseta argentina? Sí, todo. ¿Y aún te compraste eso o te regaló alguien? No, me regaló. Para mi compañero también tengo regalos así de camiseta, remera, zapatillas. ¿Cómo zapatillas? Todo eso. ¿Quién te regaló eso? ¿Quién te regaló la campera? Esta me regaló mi amiga de ahí que vi por el local del centro, hermano. Ah, tiene un local ahí. Sí. Y para mi compañero eso ya me tienen regalado, pero mi compañero ya en diciembre ya, así que... ¿Y qué día? El 6. ¿Y qué va a hacer ese día? Y me va a festejar algo así con amigo, amiga, eso. Para pasar bien. ¿Va a invitado al calle corriente? Obviamente, a invitado, sí. ¿Y qué tenés pensado hacer? ¿Una fiesta? ¿Un viaje? Una fiesta. Una fiesta. ¿En dónde? ¿En algún boliche? ¿En el porfinín? Sí. Con Junín también, pues, tengo pensado. ¿En el frente de Fraga o cómo haces? Podemos ir, dale. ¿Puedo ser? Estaría bueno, estaría bueno. Estaría bueno. ¿Y qué le pondría ahí a Junín? ¿Qué le pondría? ¿Cerraría a Junín? ¿Qué haría? Tipo así como una discoteca, hermano. ¿Una discoteca? Sí. ¿Con un escenario ahí? Sí, un escenario. ¿Cómo acá? ¿Pero hay que pedir permiso ahí, eh? Sí, nada. ¿O si no en la playa, como siempre? ¿En la playa? ¿También hay que pedir permiso? Sí. ¿Y tus sueños? ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu objetivo, tu sueño? Bueno, mi objetivo, mi sueño es vivir la vida tranquila. Pasarla bien, estudiar, trabajar, como siempre bailando, como siempre animando a la gente. ¿Y suele ver bailando de Tinellio, no? Todavía no, ese todavía no me fui. Ah, ¿no te fuiste? ¿Pero ves por la tele? Veo por la tele gente que ya hay chicos que ya se están yendo para ir a bailar. ¿Para ir a bailar? Sí. ¿Y te gustaría estar ahí bailando, no? Me encantaría. ¿Te gustaría que te puntúes para Chano? Y para mostrarle a la gente como bailo, como... Sí, mi objetivo, mi efecto, para dirigir a la gente. ¿Y te gustaría estar entonces? Sí. ¿Y te presentaba algún casting, algo, no? ¿Algún casting? Todavía no. ¿No? No. ¿Le metés a la gira, no más? Yo le meto adentro así la pichadera, no más sencillo, pero bueno, por lo menos... Y tranquilo, como siempre. ¿Anda en cole, en bici, en auto, en moto? En cole. ¿En cole nomás? ¿Por qué? Porque me gusta, puedo viajar tranquilo, no paga nada. ¿No paga nada? No. ¿O entra y no paga? ¿O qué? No. ¿Quieres saludar más? Saludos, hermano, como cualquier persona así. ¿Al colectivero? Sí, al colectivero. ¿Y qué le decís? ¿Entra y le decís hola? Luego, buenas tardes, buenas noches. ¿Y ya te conocen, ya? Me conocen, me conocen. ¿Le decís yo soy el de Yankee Correntino? Sí, sí. A veces envían a todas las cosas, me sacan fotos. ¿Ahí, en el colectivo? En el colectivo. ¿Y vos entras ahí a escuchar la música en el colectivo, todo? Sí, siempre. ¿Te ponés adelante en el colectivo porque por ahí estás lleno? No, no, no. ¿Vos a irle a rozar alguna pasajera y te pega un carterazo? No, no. Yo soy un tipo tranquilo que siempre cuando sube al colectivo, me escucho mi música, mientras voy cantando, voy viajando. ¿Así que accidente automodelístico o no tuviste? No, por ahora no. ¿Otro accidente que hayas tenido? ¿Te golpeaste la cabeza, la mano, así? No. ¿Nada? Nada. Y bueno, estamos terminando la nota. Acá en el estudio Calle Corriente. Le damos preguntas grosas. Bueno, te deseo lo mejor, Daye Yankee. Igualmente. Que tengas éxitos. Y gracias. Que la gente te llame para las actuaciones. Cuando quieran me llamen, no hay problema. Yo estaré con mi teléfono ahí pegado. ¿Pieres acá? ¿O si no, bien te encuentran acá? ¿Pieres acá? ¿Pieres acá? Y a toda la gente te llame muchas gracias, de corazón, porque me ha conocido y agradecido. Y que Dios siempre le bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces te deseamos que tengas éxitos. Muchas gracias. Y en cualquier momento te vamos a invitar otra vez de nuevo. No hay problema. Te llame muchas gracias a vos y a toda tu gente, de corazón. Bueno, la semana que viene vamos a estar con otros personajes aquí de Corrientes. Así que espero que sintonicen este canal y a esta hora la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!